Cosmética natural para cabello, piel y uñas A todos, en mayor o menor medida, sea hombre o mujer, nos gusta estar guapos y sentirnos bien Por ello, hoy vamos a hablarte de cosmética natural Una cosmética que se ha profesionalizado en los últimos años Un gran ejemplo son la gran cantidad de ferias de productos de cosmética natural Como biocultura o ecocultura, entre otras Los motivos principalmente son dos Cada vez se exigen productos más naturales y además somos más respetuosos con el medio ambiente Cosmética natural y sus beneficios La cosmética natural es elaborada a base de plantas y otros productos de la naturaleza Su objetivo es utilizar ingredientes que se ajusten al máximo Las necesidades de piel, cabello y uñas Dentro de lo mismo, también existen productos de cosmética ecológica 100% Un dato importante a tener en cuenta en este aspecto es que deben llevar certificado de calidad Como podéis comprobar en el caso de nuestros test infusiones y cafés ecológicos ¿Cuáles son las ventajas de la cosmética natural? Efecto más suave, no contiene sustancias químicas, no contiene efectos secundarios y no contamina Las 8 plantas más utilizadas en cosmética natural El azafrán trata los problemas de la piel El aloe vera sirve tanto para hidratar la piel como para tratar otras dolencias, quemaduras o erupciones La lavanda, además de poseer un aroma agradable y natural, se emplea para reducir síntomas de acné La caléndula, tonifica, suaviza e hidrata, además de reducir la grasa tanto como de piel como cabello La salvia, tiene importantes propiedades astringentes y ayuda a recuperar el ácido y alurónico La manzanilla, si tienes hongos en las uñas, la manzanilla junto con caléndula te ayudarán a terminar con ellos La rosa mosqueta, ayuda a reducir y curar cicatrices y estríes Amamelis virginiana es uno de los anti-aging naturales más empleados en la regeneración de piel, cabello y uñas Cosmética natural para el pelo, champú natural casero anti-casma Ingredientes, salvia, romero, tomillo, champú neutro natural y agua Lo primero que tienes que hacer es preparar una infusión con un litro de agua y echar una cucharada grande de cada una de las plantas y después mezclar con el champú Recomendaciones, utiliza poca cantidad cada 2 o 3 días y guárdalo en un bote de cristal Cosmética natural para las uñas Necesitarás crema, aceite de sésamo, tintura binyú, extracto de avena, un envase y un recipiente esterilizado Mezclamos la crema con las gotas de binyú y la avena y por último el aceite de sésamo Esta crema es de uso diario, solo tendrás que echarte un poquito en cada uña, extender bien y dejar que absorba por completo Cosmética natural para la piel, esfoliante casero Opción 1, lavanda y sal de grano Necesitamos sal gruesa, aceite de jojoba, almendra o cacao, lavanda y aceite esencial de lavanda Los pasos a seguir son muy sencillos, mezclamos la sal con el aceite de jojoba, almendra o coco y mezclamos bien A continuación añadimos los otros 2 ingredientes y volvemos a mezclar Ya lo tienes listo para aplicar Opción 2, esfoliante de té verde 2 cucharadas de té verde, azúcar blanca o morena, media taza de aceite de oliva y 2 cucharadas de miel cruda Tan solo tenemos que unir todos en el frasco donde lo vayamos a guardar y lo mezclamos bien Después lo guardamos en un lugar fresco y oscuro Y ahora te toca a ti Estas han sido solo algunas ideas de cosmética natural casera que tu mismo puedes hacer en casa Pruébalas y nos cuentas el resultado Por supuesto si tienes alguna duda con estas recetas o con cualquier otra cosa, estamos encantados de ayudarte Y mientras tanto nos puedes encontrar en nuestra página web aromasdete.com Te esperamos, bienvenidos